ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo para ti y tu familia es lo más importante para nosotros maya plus es la aplicación hecha para los trabajadores que sueñen con un mejor futuro para su familia envía tus remesas desde tu celular de manera segura fácil y rápida no esperes más descárgala ya desde tu iphone o android regístrate y listo podrás enviar tus remesas y tus familiares a recibirlas en 30 minutos un nuevo caso de un menor guatemalteco abandonado por traficantes de personas en la frontera entre eeuu y méxico fue denunciado el pasado 12 de marzo de 2022 ese día un pequeño de apenas seis años de edad y originario de guatemala fue encontrado por agentes de la patrulla fronteriza de los eeuu a orillas del río grande que sirve como límite entre las ciudades de eagle pass texas y piedras negras coahuila el niño inmigrante traía escondido un número de teléfono de eeuu el cual se indicó pertenece a familiares que viven en este país funcionarios consulares guatemaltecos determinaron que el menor proviene de quetzaltenango departamento ubicado al oeste de guatemala también le proporcionaron ropa y juguetes sin embargo se informó que no lograron establecer contacto rápido con los familiares por lo que se comprometieron a continuar con acciones para localizarlos el menor fue trasladado a un centro de procesamiento ubicado en ugalde texas donde quedó bajo cuidado de autoridades estadounidenses en los últimos días se reporta el arribo de más menores guatemaltecos no acompañados a la frontera sur de los eeuu el martes 15 de marzo de 2022 60 inmigrantes indocumentados fueron detenidos cerca de la localidad de sasave arizona luego que ingresaran a territorio estadounidense de manera irregular se determinó que la mayoría de miembros de dicho grupo son menores no acompañados originarios de guatemala incluyendo a dos niños de 8 y 13 años con vínculos familiares pero viajando sin la compañía de sus padres el guatemalteco marvin osvaldo escobar orellana fue condenado a tres cadenas perpetuas luego de ser encontrado culpable por el asesinato de rosy bet flores rodríguez de 29 años de edad y de sus hijos gracia daniela alvarado flores de 11 y ever josé mejía de 5 los asesinatos ocurrieron el 16 de julio de 2019 en el sótano de la vivienda de escobar orellana ubicada en el 10 03 10 street dentro de un complejo residencial conocido como laurel village en el estado de iowa cuando las víctimas fueron encontradas por las autoridades se determinó que presentaban heridas de bala durante el juicio el guatemalteco aseguró que las mató en defensa propia luego que fuera atacado por rosy bet flores sin embargo fue encontrado culpable y permanecerá en prisión por el resto de su vida la comunidad guatemalteca en los eeuu continúa siendo asediada por tramitadores que les ofrecen ayuda para realizar citas en consulados a cambio de una remuneración económica aunque las mismas no tienen costo alguno actualmente operan a través de páginas de facebook incluso desde guatemala ofrecen ayuda para realizar las citas a un costo de 20 dólares o su equivalente en quetzales la página de facebook llamada sistema de citas para servicios consulares copia e incluso diseños oficiales del ministerio de relaciones exteriores para aparentar legitimidad además usa material gráfico de consulados guatemaltecos también contactan a través de messenger a las personas que comentan en las publicaciones de los consulados para supuestamente ayudarlos a hacer sus citas desde la ciudad de nashville tennessee operan la página de facebook servicios el mestizo donde anuncian continuamente que auxilian a quienes buscan conseguir una cita para realizar trámites consulares indican que sus servicios incluyen citas para trámites de dpi matrículas consulares y pasaportes en una publicación del 17 de febrero de 2022 aclaran que no son parte del consulado también ofrecen citas para acudir a un consulado mexicano como una solución para mejorar el servicio consular y el acceso a las citas la cancillería guatemalteca habilita actualmente tres veces por semana la página de internet www.citaconsularguatemala.com para que las personas interesadas puedan solicitarlas desde el 12 de marzo de 2022 el gobierno de guatemala flexibilizó los requisitos de entrada a territorio guatemalteco tanto por vía aérea como terrestre y marítima los nuevos requisitos son presentar canes de prueba de vacunación completa que consiste en dos dosis de vacunas contra kobe 19 y que la última haya sido recibida al menos con dos semanas de anticipación antes del ingreso a guatemala es válido sólo para personas mayores de 12 años la otra opción para personas no vacunadas es presentar una prueba de antígeno o de pcr negativa por kobe 19 la misma tiene que haberse realizado no más de tres días antes de viajar a guatemala es decir 72 horas previas sólo aplica para personas mayores de 10 años cabe destacar que hasta la fecha el uso de mascarillas o coberturas faciales continúa siendo obligatorio en guatemala tanto en espacios públicos interiores como exteriores bienvenido a maya plus para poder enviar tus remesas tarjetas de regalo o recargas de celulares prepago a tus seres queridos sigue los siguientes pasos descarga la app de maya plus en tu celular desde el google play store o el app store registra tu cuenta con tus datos personales llenando el siguiente formulario por seguridad te enviaremos por medio de correo electrónico y sms un código de activación el cual debes ingresar para poder continuar listo ahora podrás disfrutar de los servicios y productos de maya plus con las mejores tarifas desde la comodidad de tu casa y de la forma más segura y simple más y y y y y y